Buenos días, hoy jueves 7 de diciembre, estas son las noticias más importantes. Llegamos al mes de diciembre y el alumbrado público en Cajemia aún no llega al 50% como se había prometido. A decir del secretario de Imagen Urbana, Gerardo Sastre, se debe tanto al proceso normal de instalación como a los robos que se han registrado en algunos casos de postes y cabreados. Cámaras empresariales piden si incrementa el presupuesto por el para Cajemia en el 2024. La solicitud son 500 millones de pesos. En el paquete presupuestal solamente se contemplan 75 millones. El río Mayo en Navajoa otra vez se encuentra seco. Cada año las autoridades cierran las compuertas y lo que algún día tuvo vida, hoy muere. Es uno de los principales problemas, pero también lo es la contaminación. Roxana Arlet, 19 años, residente de Cajemia, era buscada desde el pasado 4 de octubre. Incluso se emitieron fichas de búsqueda por parte de los diferentes colectivos. Después de tres meses de haber sido reportada como desaparecida, fue encontrada presuntamente cometiendo asaltos con un machete. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora.